Marihuana le abrió la cabeza de una pedrada Se emborrachó y le pegó a su esposa Chocó, huyó y volvió a chocar Esta es la información generada mientras dormías Mientras dormías, los agentes de la policía municipal detuvieron al joven Francisco Javier Adame Estabané De 18 años de edad, quien fue señalado por otro muchacho de haberlo atacado con una piedra Y haberle ocasionado una herida cortante en la cabeza Esto en el Boulevard Dolores del Río, a la altura de la colonia Valle del Guadiana Presentando al momento de su aprehensión, intoxicación por consumo de marihuana Por lo que fue puesto a disposición del Ministerio Público por el delito de lesiones Mientras dormías, los agentes de la policía municipal se trasladaron a la calle Jesús García A la altura de la colonia Constituyentes Para detener a René Barraza Rodríguez, de 33 años Quien estaba alcoholizado, a petición de su esposa Quien lo señaló de haberla insultado y golpeado en el interior de su domicilio Más tarde fue trasladado a los separos de la Fiscalía Mientras dormías, el joven Arturo Cano Bautista, de 20 años de edad Ingresó a los separos de la Fiscalía por la responsabilidad que le resulte Al provocar dos accidentes viales, con saldo de cuatro personas lesionadas Primeramente, el mencionado, a borde de su pick-up, chocó contra un taxi En la esquina de Yucatán y San Juan de la colonia San Carlos Para posteriormente darse a la fuga Al avanzar a varias cuadras, justo en la calle Santa Isabel El joven volvió a chocar Ahora contra un poste de la Comisión Federal de Electricidad Y ya no pudo continuar con su escape Por lo que fue detenido por los agentes de la policía vial Hasta aquí la información generada Mientras dormías ¿Vale? ¡Suscríbete al canal!